El dato nos había llegado de que él estaba el día de ayer también ahí. Ese dato nos había llegado, pero nosotros no vivimos de los datos, de los rumores, del chisme de la calle. Nosotros siempre queremos comprobar. Y ahí vimos que a las dos de la tarde, Cristian ingresa a la casa de Carla Tarazona, que parece haberse convertido en su paño de lágrimas, en su confidente, en su amiga. En su pinky, pensar que alguna vez ella también pasó por lo que está pasando actualmente Pamela Franco. Pero parece que la relación que tienen ha mejorado, se llevan bien. Pero Carla incluso, mientras Cristian esté en su casa, supongo que se quedará jugando con el hijito que ambos tienen. Carla se va incluso al gimnasio. Carla lo deja a él y ella sale, se va a un gimnasio, sale después que él ha llegado. O sea, es como que le dice, ven, quédate con tu hijo que yo me voy a ir al gimnasio. Ella regresa del gimnasio y es ahí donde él recién se retira de la casa de Carla Tarazona. ¿A qué hora se retira de la casa de Carla Tarazona? Pero antes, él se va a las 3 y 56, casi las 4 de la tarde sale de la casa de Carla Tarazona. Ahora, no sabemos quién, bueno, ahora ninguno de los dos ha querido hablar. Porque en algún momento mis investigadores han querido, le han preguntado a Carla que si tiene algo que decir. Pero ella se hace la disimulada, coge el teléfono. Incluso, ni siquiera ella tiene un programa en Canal 5, un programita de espectáculos que tienen hace tiempo ahí, tampoco ha hablado. Ella no ha querido decir nada sobre el tema. Ella se quiere mantener al margen. Cuando creo yo, ella ha sido una de las principales, digamos, damnificadas del comportamiento errático, infiel y mentiroso y traicionero de Cristian Domínguez. A ella, todos hemos sido, y también Cristian Domínguez sigue macando su chicle y no hace caso de ninguna de las preguntas. El reportero, porque en un momento se le acercaron y se le preguntó, pero él tampoco quiere hablar. Bueno, ese es el carro del delito, ¿no? Ese es el carro del Ampay, el carro saltarín, el carro que se ha hecho tristemente célebre, ¿no? Bueno, pero así están las cosas. Pero quien sí, en este programa, hay un programa que tenía Samu, ¿no? Un programa chiquito también de espectáculo que ahora lo hace Cur, conocido como el Metiche. Y ahí pusieron al aire la grabación, el testimonio de lo que ellos llamaron una fuente que no identificaron, pero que parecía estar muy bien enterado. Y haberse enterado de primera mano, dicen que es un trabajador de América, podemos comprobar cuando él habla en lo que dice, que sí se trataría de alguien cercano a la nueva producción del programa este que tiene, que emprendedores se llama, ¿no? Este que conduce en varios, que conduce entre otros Alejandra Baigorria, está Pamela Franco. Es un programa que transmite sábados o domingos? Sábados, sábados. Y no es que esté yo, cuando yo hablo así de que este programa, porque de verdad son programas perdidos en la programación de los canales. Yo no sé a qué hora se da, ni cómo es, ni por qué tienen cinco o seis animadores. Bueno, es una costumbre, ¿no? Bueno, es un programa que se llama Emprendedores. No sé en qué horario está, pero dicen que toda esta gente conduce ese programa y han estado grabando. Por lo que yo puedo deducir de la conversación, de lo que dice este hombre, mujer, no sé por qué le han distorsionado la voz, es que es alguien cercano, porque habla de los camerinos. Entonces, vamos a escuchar lo que Panamericana hoy, en su programa Todo se Filtra, ha puesto al aire. El día del Ampay. Cristian estaba sentado con Pamela, esperando el Ampay, porque todo el mundo pensaba y hasta Pamela creía que era de Melisa y de Elis. La cosa es que cuando Magali suelta lo de Cristian Domínguez, Pamela le dijo, ¿qué, Cristian, qué has hecho? Me has engañado. Y Cristian no para nada, por supuesto que no, y lo negó hasta el término de la Magali. Cuando ella obviamente no podía negar más, Pamela le pidió que se le hablaran, hizo irse ya de la casa con su hija para que él cogiera sus cosas y se vaya. Ya no aguantó más y ya como que se fue a un coxado de camerinos y ya se soltó en llantos con toda su gente ahí. O sea, ya no, yo no aguantaba, pues ya no aguantaba tanto rato. Y no sabe lo que quiere hacer el Cristian Domínguez. ¿Qué quiere? Sí, lo ha votado de la casa, pero Cristian la estaba esperando, dice, para conversar, porque quieren que saquen un comunicado diciendo que ellos ya terminaron hace tiempo y que solo convivían por su hija. Y imagínate. A mí me parece totalmente verosímil. La fuente, parece, dice, habla trabajador de América. Parece que es uno de los trabajadores que ha escuchado lo que Pamela contaba a un grupo de gente, porque ella estaba grabando con la gente con la que graba este programa llamado Emprendedores. Y parece que se ha desfogado un poco, ha contado los detalles a gente de su confianza. Y es una de esas personas que ha escuchado lo que ella contaba, que ha sido entrevistado por Panamericana por este programa y ha soltado todo. Y a mí me parece creíble, porque conociendo a Cristian, él lo ha negado hasta el final, como lo hacen todos los tramposos, no dicen hasta fiscalía hay que negarlo. La mayoría, la mayoría de tramposos, claro, de tramposos menos barco, pues no, pero la mayoría niega hasta el final. Lo niegan, así los torturen, los maten, así los terminen, así los boten. Niegan, lo niegan, pero se supone que además, como nosotros no dijimos el nombre, ni dimos pistas. Todas las personas que nos llamaron, incluso de mi familia, no se los dije, porque no quería que esto se supiera. Quería guardarlo bajo siete llaves y esa fue una de las cosas que sí logramos hacer. Una vez que el AMPAY estuvo al aire, después de mucho tiempo de trabajo, de mucho tiempo de tener esta información entre manos, de trabajar este dato, de lograr llegar a la persona, de ver cómo lo íbamos, cuándo iba a suceder otro encuentro. Después de corroborar todo y ponemos recién el AMPAY el lunes. Claro, yo sabía que una vez que el AMPAY salga al aire, la información iba a causar un terremoto. Claro que sí, lo hizo, tal como dijo uno de los hurracos, sí paralizó el país, se paralizó, es cierto. Ahora, alguien está diciendo de manera tan desfachatada que una vez que una noticia se suelta ya no le pertenece a quien dio la primicia. Y eso sí me parece bien faltoso, bien cínico, bien antiético, porque hay que reconocerle siempre el trabajo a la gente que lo hace. Cuando un programa periodístico da una noticia de primicia, los demás no es que se agarran toda la nota y se la roban, no, ponen un extracto de la nota, porque eso es ser respetuoso con el trabajo de un equipo periodístico que tuvo madrugadas, noches, que tuvo un esfuerzo. Acá somos un equipo, no solo trabaja una sola persona, yo doy la cara, pero tengo un equipo periodístico detrás. Así que eso me parece tan irrespetuoso. Y después dicen, ay, ella es la mezquina. No, no soy mezquina. Yo valoro el trabajo que hacemos. A nosotros nos cuesta un Ampay. Y yo digo, si están tan capacitados de dar primicias, ¿por qué no buscan sus propios Ampays? ¿Por qué no buscan sus propias noticias que remesan el país? Desde el año 1997, en que salimos al aire, hemos marcado la pauta del espectáculo. Eso es cierto. No lo nieguen, pero tampoco nos roben todo el reportaje. Yo hasta me he molestado con mi propio canal, porque en un programa de la mañana pusieron el reportaje tal cual, sin siquiera editarlo, sin siquiera volverlo a hacer, porque yo respeto muchísimo el trabajo de mi equipo. Acá trabajamos y muy fuerte. Así que, por ahí, es algo que de verdad a mí me asombra a veces a escuchar comunicadores decir cosas tan tremendas que a mí personalmente me avergüenzan. A mí me avergüenzaría mucho robarme todo el reportaje de algún canal de televisión, de algún programa. No. Tú sacas la noticia, sacas el extracto, pero no agarras todas sus imágenes y se las robas. No, así no. Ahora todos los programas tienen derecho a rebotarlo. Por supuesto, ¿qué más quiero yo? Nos sentimos en este programa totalmente halagada. Que todos los medios, que los tiktokers, los influencers, que los canales de YouTube, que todos comenten el tema, que la persona de la calle, el vecino de acá, el de allá, nos encanta. Nos gusta mucho. Acuérdense, hace 26 años hacemos este trabajo y estamos acostumbrados a eso. Y siempre queremos que el público siga entretenido. Pues bien, ¿qué dijo? Ah, a propósito, a propósito de eso. El doctor Angulo, que tanto le hemos dado en este canal, en este programa, que tanto lo hemos invitado y de repente lo hemos malacostumbrado, pero la gente suele desubicarse. En la mañana de ayer, de verdad, no podía creer lo que mis ojos estaban viendo y escuchando de lo que él decía. Él trataba de desmerecer los programas de entretenimiento y decía que estaba hablando con un tufillo harto machista, dando su opinión sobre el caso Domínguez. Al punto que hasta el propio conductor, uno de los conductores del noticiero, un hombre, tuvo que decirle que se ubicara, que su postura estaba bien pasadita de moda. Aquí, como este es un noticiero y no es un programa de entretenimiento, hay que ser más rígidos y, creo yo, más firmes en el aspecto de que, cuidado, ¿no? Cuidado, señora. Si usted ve que su hija está riéndose porque se ha ponchado a una señorita que viaja, que es joven, que es linda, hay que decirle que es ligera en su forma de expresarse y hay que decirle también que ese no es un modelo a seguir. O sea, yo pienso que está siendo machista ahorita, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué no advierte lo mismo con respecto a los hombres? Claro, porque voy a continuar en la segunda parte hablando de eso, pero ahorita, como se ha enfocado esto, hay que resaltarlo, ¿no? No es mentiroso porque después no aclaró absolutamente nada. Yo me hubiera gustado que más bien el doctor Angulo, en su amplia sapiencia y experiencia, dijera, por ejemplo, que los comportamientos tipo Domínguez son algo que ya tenemos que terminar en nuestra sociedad. Son algo que ya los hombres deben de dejar de aplaudir, los hombres deben de dejar de llamar a los tramposos maestro, deben de dejar de darle loas. Y si una mujer hoy en día dejar de calificarla porque quiere tomar a un hombre como un snack, ¿cuál es el problema? Si los hombres toda la vida utilizan a ciertas mujeres como snacks, como pasatiempo, como casi nada, como cualquier cosa, como clandestinas, y a ellos hay que aplaudirlos porque ellos sí pueden tener snack. Y las mujeres no podemos tener un tentempié, una distracción, un good time, ¿no? Como quiera llamarlo. ¿No podemos? ¿Por qué no? Estamos en un mundo de igualdades. Y lo mismo que vamos a censurar en alguien, en una mujer, censurémoslo también un hombre. Acá yo no he dicho que el comportamiento de la chica sea loable y digno de imitar. Porque acá somos también bien rígidos y estrictos en cuanto a ese tipo de cosas, de un lado y de otro. Por eso ahora lo hemos cambiado a él porque parece que cuando venía acá él se las daba de payaso. Pero por eso ahora lo hemos cambiado por Laura Borlini que me parece que si bien proviene de la farándula, es una persona que toma su profesión de psicóloga en serio. Y no va payaseando por ahí de acuerdo al programa en el que está. Porque un psicólogo no cambia su punto de vista si está en un programa A o está en el programa B o en el programa Z. Me parece bien irresponsable de su parte. Y no deberían de dejar de invitarlo en la mañana. Porque aquí yo ya lo dejé de invitar. Pero mejor vayamos con Badi Abludau, que es la única de la sex de Cristian Domínguez. Y no deberían de dejarlo en el programa Badi Abludau, que no deberían de dejarlo en el programa Badi Abludau.